Le dieron el peor castigo que un ser humano puede recibir. No lo golpearon, no lo entregaron a la policía, sino que lo amarraron a un poste. Esto obviamente ha traído una serie de controversias, sobre todo por quienes defienden los derechos humanos. Pero ¿qué es lo que dicen aquellas personas que supuestamente habían sido perjudicadas ya en más de una ocasión por este tipo de ciudadanos? Pues se lo contamos aquí, en Directo al Grano, en esta, su segunda parte. Amigos de Directo al Grano, continuamos aquí investigando el caso del joven que fue amarrado a un poste y que supuestamente habría estado robando, que habría estado haciendo algún tipo de acto delictivo. Y tenemos aquí precisamente a la familia, al tío de este joven, que bueno, los argumentos están de parte de la familia también, de lo que ha sucedido. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Bueno, aquí está. Bueno, José Elgado, lo que pasa es que yo vi ayer las páginas de Facebook, entonces vi la foto que le han posteado de mi sobrino, se puede decir, ¿no? ¿Qué pasa? Que al llamarlo yo a la mamá me dijeron que era una broma que le habían hecho a los amigos, porque él es calamerero y todo eso, le han hecho una broma y lo han amarrado, le han puesto esa leyenda aquí. Entonces la mamá es cristiana y está preocupada porque todo el mundo lo calumna, todo el mundo lo tilda mal, todo el mundo lo insulta por las redes sociales y la cosa no es así. Entonces yo lo estoy llamando a él para que ustedes lo ayuden, como decir, desmentir más que todo, desmentir eso más que todo con él. ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar con eso? Él vive en la entrada de la 8, en la entrada de la 8, porque la Valeria vive él. ¿Qué cuenta es él que pasó? ¿Cuál es la versión de...? Dice que él se dejó por un amigo para hacerle una de esto de TikTok. TikTok, sí, para hacerle, para mandarlo a TikTok, hacerle una broma a TikTok, fue que lo amarraron, todo eso. Y ahí fue, fue, cosas de muchacho. Entonces él, él sin saber, sin imaginarse, fue que pasó esto. Entonces él está preocupado también, ahorita lo que había llamado por teléfono, él está allá en la entrada de la 8, está él, para que ustedes vean cómo lo pueden ayudar. ¿La familia va a presentar alguna denuncia? No, 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 ellas son hermanas cristianas, mi prima, que es la mamá de él, es hermana cristiana. Él no, él deja, ella deja nomás todo, que por favor le ayuden al hijo, porque el hijo también sí anda, él es caramelero, todo eso. Él me llamó ahorita, que quiere que lo ayuden para ver con dónde se encierran, en algún lugar de encerrarlo, para recuperarse. Si gusta, vamos a verlo al chico, que nos gustaría ver si lo podemos ayudar, con todo. Ok, ok, no hay problema, vamos a irnos para allá. Bueno amigos, de Directo del Grano, recordemos que esta situación se presentó hace unos días atrás, hemos tratado de investigar. Vamos a ser delgado aquí. Póngale el altavoz. Aquí está, para que te escuche, a ver, cuéntale lo que te pasó. Es que yo andaba vendiendo agua por un lugar, y unos manes, porque fue un viearrito que yo cogía y iba a tumbar unos mangos. Y esos manes pensaban que yo le quería robar eso. O sea, me cogieron y según que yo le quería robar, me cogieron y me amarraron en un poste. ¿De qué te acusaban? ¿Qué supuestamente te estaba llevando? No, no me estaba llevando nada. ¿Y de dónde te salieron esta gente? ¿De un momento a otro? ¿Qué pasó? Sí, cuando yo ya vi que estaban atrás míos, como cuatro manos. Me amarraron, prendían este poste, y pasó un man en un auco, y me pusieron un papel en el pecho, y no vuelvo a robar, así me habían puesto, y ese man tomó un video, y ese man es el que subió esta huevada. O sea, tú al principio estabas sin el letrero. Sí, estaba sin el letrero. Bueno, ¿y qué le decías a la gente cuando tú pasabas, la gente pasaba a tu lado, y te había amarrado en el poste, ¿qué te decías? Porque me habían amarrado. ¿Y tú qué le decías? Yo le decía que porque, yo pensaba que yo le quería robar, y metieron en su mano, le fueron a preguntar, y metieron en chantaje que sí, que yo me quería robar una huevada, que era demasiado carísimo, cuando no es verdad. ¿Y quiénes te desatan a ti, o tú te desataste? No, un panita me ayudaron. ¿Qué te dijeron? Porque me habían amarrado y me dieron, y ellos dieron, que piensan que tienen amarrado a un perro, y dieron así, y dieron, yo ya lo voy a desatar, y les vengan a decir algo, y yo me jalo el piso, decían así. ¿Y? ¿Te desataron con un cuchillo, rompieron eso? No, con la mano nomás, que yo no sé cómo, pues se me lo pude desatar y me desató. ¿Ahora qué ha pasado algunos días? ¿La gente te reconoce en la calle, te dicen algo, qué ha pasado? Ya me enteré lo que te cogieron, que te amarraron, me encamaron, me encamaron. ¿Y tú qué le dices? No, si sos mal, digo, yo le decían, son como las amarraron, como las, digo yo así. ¿Tú sigues frecuentando el sitio, o ya no sales de ahí? No estoy saliendo casi, sí. Yo vendo agua, por ahí salgo un ratito, y de la vergüenza, no quiero ni salir. Bueno, Darío, aquí estamos con tu tío, que ha tenido la gentileza de ponerme en contacto contigo. ¿Pegámonos aún? Oiga, yo quiero, no sé si usted me puede ayudar, yo quiero encerrarme, ya quiero dejar ese vicio. ¿Quieres encerrarte en un centro de rehabilitación? Sí. Si tú quieres encerrarte, en este momento te podemos ir a ver y llevarte a una clínica de las 44 y... Ya, me voy a ver ahorita. ¿Quieres cambiar de vida, Darío? O sea, ya, que te hayan amarrado, fue la gota que derramó el vaso. Sí. Toda la noche me pongo a llorar por eso. ¿Toda la noche te pones a llorar? Ajá. Ya vamos por ti, ¿dónde estás ahorita? ¿En qué parte? Vengo acercando más a la Valeria Estacio. ¿A la Valeria Estacio? ¿Por qué lado? Sí, por la cuatro esquina. Ok, ahí espérame, ¿en qué tiempo estamos ahí? Veinticinco minutos. Veinticinco minutos estamos ahí, ok. Ya listo, ahí le espero. Bueno, vamos a ver cómo lo tratamos de ayudar a... Ok, gracias, espero que lo ayuden, José Delgado. Muchas gracias, te agradezco bastante por esto. Para que estos muchachos cambien estos modos de vida. Antes que todo, somos humanos. Sabemos que muchas veces la gente se mete en problemas, la gente se equivoca, tiene un modo de vida equivocado, pero todos merecemos una oportunidad. Así es, así es. Todos merecemos una oportunidad a José Delgado y es verdad que él es un muchacho joven todavía. Espero que lo ayuden con esto, José Delgado. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Y traten de ayudarlo a él, traten de ayudarlo. Bueno, amigos de Director Gran, nosotros cogemos las versiones de todos los ángulos. Aquí tenemos la versión de la familia, la versión del joven, la otra versión que escuchamos también allá. Pero lo importante aquí es tratar de ayudar al ser humano, a la persona que comete errores, se equivoca y que la vida le da una segunda oportunidad. Nosotros como periodistas estamos en la obligación de tratar de canalizar esa ayuda y ojalá que lo que intentemos hacer o podamos hacer sea para el bien de este joven que se llama Davita. Darío, sí. Darío. Ok, nosotros vamos a dirigir, amigos, a la ladrillera en este momento. Vamos a ver cómo podemos ayudar a Darío, a ver qué podemos hacer por él. Ok, nos vamos. Bueno, y en la parte final no se pierda lo que ocurrió cuando nosotros fuimos al barrio en donde vive este joven y qué es lo que dice la familia, qué es lo que dicen los vecinos con respecto a lo que le ocurrió. Y sobre todo, ¿acepta ir o no a un centro de reivindicación el ciudadano? Se lo contaremos en breve. Pero antes, vámonos con lo que está ocurriendo con las tarjetas de crédito que supuestamente están resumiendo el IVA en ciertas transacciones que supuestamente no deberían hacerlas. Precisamente de eso nos va a hablar nuestra compañera Katy Prieto. Katy, el Resumen Nacional de Noticias. Adelante, la escuchamos. Gracias, José. Y una problemática es acerca de las tarjetas. Estarían reteniendo el IVA de las compras de computadoras en plataformas extranjeras cuando la resolución solo aplica para servicios digitales. Esta y otras noticias de interés en el siguiente resumen noticioso. A continuación, en Directo al Grano, nuestro Resumen Nacional de Noticias. Patrullas del Ejército Ecuatoriano descubrieron un laboratorio y dos instalaciones tipo campamento instaladas en Angostura. Tras la obtención de información de inteligencia militar, la Brigada Selva Número 19 Napo ejecutó el operativo Trueno 2 en la zona fronteriza. Se localizó un laboratorio para el procesamiento de sustancias sujetas a fiscalización, señaló el ejército en un comunicado. Una persona que se encontraba en el sector fue detenida y puesta a órdenes de las autoridades competentes. Entre las evidencias encontradas constan tanques de peróxido de hidrógeno, combustible, cocinas industriales, una balanza, dos termómetros, entre otros elementos. Los militares entregaron las evidencias a las autoridades competentes a fin de que se inicien las investigaciones y respectivos trámites de ley. El proceso de regularización para obtener la visa de residencia temporal culminó el pasado 13 de agosto. Muchos migrantes venezolanos sostienen que la pandemia del coronavirus y las restricciones de movilidad dispuestas a nivel mundial complicaron el proceso. En Ecuador, hay 362.000 ciudadanos orundios de Venezuela, según el secretario general de la comunidad andina, Jorge Hernando Pedraza. En Ecuador, un total de 161.761 ciudadanos venezolanos realizaron el registro biométrico y 38.243 recibieron la visa de sección por razones humanitarias luego de un año de vigencia del decreto 826, con el que se procuró regularizar la ola migratoria de Venezuela. El 1 de junio pasado, el Aeropuerto Internacional de Quito reactivó sus actividades y desde ese día ha venido incrementando sostenidamente la reanudación de las operaciones comerciales de pasajeros. El presidente y director general de Corporación Qipor, Andrew O'Brien, dijo que en junio empezamos con 20.000 usuarios, en julio se transportó a 42.000 y en agosto a 48.000 pasajeros. En todo el periodo, entre el 1 de junio y el 24 de septiembre, se superaron ya los 166.000 pasajeros. Pero hay que señalar que los pasajeros transportados en agosto de 2020 representan solo el 10% de los registrados en el mismo mes de 2019. En cuanto a las cargas de exportaciones, abril fue el peor mes para la exportación de carga por el aeropuerto de Quito. La caída es del 33% respecto al mismo mes de 2019. Desde entonces, la recuperación ha sido constante. Un buque pesquero fue intervenido por la Armada del Ecuador en la inspección a desembarcación y a ocho fibras, es decir, naves de menor tamaño a un buque, que eran remolcadas. Los marinos hallaron varios sacos que contenían bloques de droga. En una de estas fibras, se encontró 10 sacos de yute con 500 kilos aproximadamente de supuesta sustancia sujeta a fiscalización, así como en otras, se encontró 100 gramos de supuesta marihuana envuelta en funda plástica, detalló la Armada del Ecuador en un comunicado. Por su parte, la Fiscalía informó a través de su cuenta de Twitter que se detuvo a la tripulación. Ecuador es el segundo país después de Guatemala, con los mayores índices de nutrición crónica en niños de cero a cinco años en América Latina y el Caribe, con el 23% y que podría ascender al 27% por los estragos del COVID-19. La pobre alimentación genera deficiencia en el desarrollo cerebral, reducción en la motricidad fina y gruesa, dificultad en el aprendizaje. Para intentar reducir estas cifras, María Alejandra Muñoz, vicepresidenta del país, junto a la cooperación internacional y la empresa privada, busca implementar una estrategia en los seis cantones con los índices de desnutrición infantil más altos. Santa Elena, La Libertad, Guamote, Guaranda, Taisha y Arajuno. 30.646 niños serían los beneficiados. Tarjetas estarían reteniendo el IVA en compras de computadoras en plataformas extranjeras. Esta inquietud experimentan algunos usuarios que han hecho en los últimos días compras de bienes en plataformas domiciliadas en el exterior, algunas de las cuales operan como procesadores de pago para servicios digitales como para bienes. Cleber Carbo, creador del portal en tuideas.com, consideró que el gobierno debería aclarar este aspecto, pues estaría aplicando la retención del IVA no solo al servicio digital, sino a los productos físicos que se compran. Los usuarios señalaron que hay plataformas que no solo dan servicio, sino que venden bienes y por eso se debe distinguir sobre qué se está pagando el impuesto. Mumán Rojas Dávila, director surrogante del SRI de la Zona 8, dijo en una emisora guayaquileña que el objetivo del cobro del IVA a varios servicios digitales es igualar las condiciones de las demás plataformas que se encuentran en el país ya pagando impuestos. Esto fue el resumen nacional de noticias. No se olvide que usted puede realizar su denuncia y también sugerencias a los teléfonos que aparecen en pantalla. Nosotros estaremos atendiendo su requerimiento. Bueno, y después del corte, lo que ocurrió con el hombre a quien amarraron a un poste, qué es lo que dicen los familiares, qué es lo que dicen los vecinos. ¿Aceptan no ir a un centro de rehabilitación? Se lo contaremos al volver. Y no se pierda, nos fuimos al barrio del hombre que amarraron a un poste. De allí, sus amigos del sector nos llevaron hasta donde él se encontraba. Había una nota, pero que yo iba a coger una nota de un fierro así como para coger unos manos. Ya, pero los manes pensaron, se cocieron, pensando que yo les quería robar. Ya, pero esa es la nota y los manes dijeron cógelo, cógelo a los humanos y ya, pues cogieron y me amarraron ahí esa nota.